Mi nombre es Belén y soy la profesora de inglés de primero, segundo y tercero y la coordinadora del plan bilingüe del centro. Ahora mismo el plan bilingüe comprende las áreas de inglés, educación física y plástica. En las tres se trabaja de forma comunicativa y se utiliza el inglés la mayor parte del tiempo posible. En educación física las órdenes se dan en inglés y además en las clases de idioma hacemos actividades de movimiento y mímica para afianzar las expresiones y crear un ambiente más relajado. En plástica lo que se pretende es completar lo trabajado en otras áreas, especialmente en las áreas de ciencias naturales y sociales y además se utilizan algunas de las festividades que celebramos en el centro. En inglés lo que se pretende es dar herramientas a los niños para poder comunicarse en inglés, siempre respetando sus ritmos, por supuesto. Y en los cursos altos hacemos hincapié en que tengan una buena rutina de trabajo con lo que conseguimos que tengan autonomía de cara secundaria. Ahora os voy a hablar de algunas actividades concretas que hemos realizado este curso. En concordancia con el plan lingüístico de centro que quiere fomentar la comunicación oral hacemos dos exposiciones orales al trimestre sobre algo escrito por ellos y cercano a sus intereses. Y todos los días practicamos preguntas rutinarias para que ellos practiquen la expresión oral y puedan hablar sobre ellos mismos con facilidad. Con estas actividades se fomenta la creatividad y la inclusión porque son actividades abiertas que respetan los diferentes ritmos y capacidades de los niños y niñas. También, en coordinación con el plan lingüístico de centro hemos hecho un martes poético en inglés este curso. Haremos más a lo largo del curso. Y en la semana de la sostenibilidad hicimos carteles sobre hábitos saludables en inglés. Los niños los hicieron. Y con esto fomentamos la inclusión ya que todos han colaborado de acuerdo a sus capacidades. Trabajamos los objetivos de desarrollo sostenible. Contribuimos a los espacios porque los carteles están colgados por el colegio y también a la creatividad. También celebramos algunas festividades importantes en países de habla inglesa. Por ejemplo, este año hemos celebrado Halloween, Thanksgiving y Christmas en coherencia con los valores del centro. También se han traducido al inglés las recomendaciones del Colegio Oficial de Farmacéutico de Cantabria. Las recomendaciones sobre tentempien saludables. Y ahora mismo estamos trabajando en la señalización del centro. En cada estancia va a haber un cartel con la traducción al inglés, el código QR y un pictograma. Y ahora Sheila os va a hablar de la Agenda 2030.